Calienta bien Trae tierra dale Trae tierra dale Migo tu no puedes tirar duro es verdad Eduard Tu no puedes tirar duro es verdad Si no tiene molestia Tiene molestia Pero tiene molestia No Tiene molestia Tiene molestia Y en el primeromo Tiene molestia ¿Me avisa que no estés ready? 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 ¿Me avisa que no? ¿Me avisa que no estés ready? 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 ¿Edward? ¿Edward qué? ¿Me avisa que no estés ready? 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 ¿Me avisa que no estés ready?